Solidaridad Salud realizará gran campaña médica por Navidad en Jicamarca. Médicos especialistas brindarán servicio gratuito de descarte de diabetes, anemia, problemas de visión, entre otros. Además, se ofrecerán paquetes a bajo costo, beneficiando a los vecinos de escasos recursos de las zonas más vulnerables de nuestra ciudad. Esta jornada de salud se realizará los días 16, 17 y 18 de diciembre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en el sector 8 de Jicamarca, Cerro Camote, en el distrito de Lurigancho, Yosica. Te esperamos con toda tu familia. ¡Feliz Navidad te desea la Municipalidad de Lima! Simplemente trabajando.